Pero sabe que es, pero sabe que es mi pey, sabe que es, y yo a lo eché de verte, estos hipotes, ellos no miran una vitamina para su cuerpo, no, mire, si toda la semana vamos a San Salvador, toda la semana vienen, este, bolsas de Forever 21, y de ese, espérate, espérate, está metiendo con nosotras, no, yo no he dicho nombre, y mire, ahorita aquí me pasó porque no soy yo, y de change, y de change, de change, muy barata la ropa de change, y entonces, dígame usted, se ponen a gastar en algo que no les beneficia en nada, y en el cuerpo no, en su mente, en el cuerpo no aportan nada más que, huevonadillas, huevonadillas, porque acá hablan todos huevonadillas, y también cuando vamos al cine también, solo palomas, soda, y usted no come? no, 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 cuidado, yo solo no tome solo no tome, solo no tome, pero come de los otros papi no, 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 cuidadito hija, yo no gasto en palomitas preguntarle a la norma siempre me decía, Dios, hagámoslas para las palomitas le puedo ayudar, pero yo me voy a comer un hot dog, eso es lo que yo comí vaya, yo he comido chatarra también, va que sí, compran un arroba ahí y dejan media arroba tirada ahí nosotros con la gente y por eso no compramos palomas porque las dejamos en otras ni yo, yo ya no compro tampoco, yo les digo dígame una cosa Lipe que cosa que, como vamos a hacer con ese gran desorden que ha dejado el lado si, si, imagina usted que podemos hacer yo digo salir huyendo, yo digo que trabaja vaya bien mire, aquí esta la primera mire que buena idea la que aportó salió huyendo salió huyendo, imagínese y la otra vamos a acostarnos a las hamacas jajaja vamos a trabajar dije así pues si que va a tocar ahora Lipe trabajar, trabajar volver a poner todo como estaba como estaba en orden en la otra esta lluvia si dejaron esta lluvia si mire las calles que arreglamos nosotros pero ni yo vengo tan destrozado martes como ha dejado la lluvia, la lluvia la lluvia ha dejado usted está hablando usted está hablando de que uno viene más huevón vaya yo así me siento la lluvia la lluvia han dejado como mi ex me dejó como? destrozado el corazón a partir de cuatro en dos pedazos babe vaya pero a vos tenia que agradecerle porque esa la puedes repartir cada pedacito con uno y otro y otro y otro jajaja las dos mas virriondas que me han salido las dos mas virriondas que me han salido las dos mas virriondas que me han salido mire y las otras y es que mal futuro escogí ella le puse este virginia o a la alejandrita mi niña tiernita en un futuro va a ser así y ella la sofi la sofi la sofi maqueaba con su viro y la alejandrita tambien ey miravos esa bichita rebelde se le llegan las once y media de la noche y no quiere dormirse le apagamos todas las luces se sale y le vale 20 en oscuro se sale esa bichita por eso le puse Heidi jajaja hay que la sofi mas calmada es que es malia No, por Morena le puse así a la... Yo... No. No, por Morena. No es Morena. La Alejandra. La Alejandra. Vaya, entonces... Vaya, entonces... Estas bichas me han salido así, pero... Está bueno, va. Está bueno. Están jóvenes. Ya cuando estén viejitas igual que yo... Este... Ya van a ver ellas las cosas diferentes. Pero ahorita yo digo que... Lo mejor fuera... Ir a trabajar. Sí. Porque mire esta cosa. Pero mire Pei, yo digo que... Ya me mordí ya, Pei. Estamos trabajando. Lipe, ve. Mire, yo digo que vayamos a ver cómo han dejado... Cómo ha dejado este... Ya, mire. ¿Usted qué opina? Yo digo que vayamos a trabajar. ¿Qué opina usted? ¿Usted anda a la cámara? Andamos trabajando. ¿Usted anda a la cámara? Ay, ve usted. A usted lo han dejado encargado. No, pero es que... Usted es el de la cámara. ¿Y el de la cámara manda? Sí. A la gente tenemos... Yo digo que vayamos a ver, Tompe. Vaya. Vamos a ver cómo ha dejado las calles. Para que vean los amigos aquí que... Esta lluvia han venido fuerte. Sí, nos dejaron. Sí. Bueno, pero fíjese que... Lo que yo digo, va. Esto es material, va. Pérdidas materiales de que... De que sucedieron y no... Son inevitables, pues. Porque son cosas de parte de Dios, va. Sí. Pero mucha gente... Pero al menos son materiales, va. Mucha gente... Estaba viendo yo la noticia el día que fui a Telefonita. Ajá. Ibo viendo en el... En el... En el... En la radio yo. La noticia de que... Hubo un... Hubieron dos niñas que... Ah, en Soyapango. Ajá, en Soyapango. Ajá. En Soyapango. En Soyapango. Las encontraron así a la zarita. Ah, las dos. Ajá. Como queriéndose decir... Como queriéndose... Ajá. Como queriéndose... Como queriéndose decir... Hasta aquí llegamos. Esa... Esa... Porque estaban chiquitas. Estaban tan pequeñas. Y las encontraron abrazaditas. Fue la que muerte. Mayuca. Y como les digo... Estas son pérdidas materiales... Que de una manera u otra... Se hacen... Pues se recuperan. Ya... La vida de alguien... Ya no se puede... Pero imagínese que la mamá... Cuando se despertó... O sea... Cuando le abrió el esposo... O sea... Ya estaba... Bien difícil. Ajá. Entonces eso... Y no solo aquí... Porque ha pegado... A Honduras le pegó bastante fuerte también. México... México lo asustó bastante también. Guatemala... Guatemala fue asustado también. Todo... Todos los países. Ajá. Entonces este... Pues... Ha dejado bastantes pérdidas... Tal vez humanas... Tal vez no muchas... Pero sí... Lamentables... Porque como le digo... Perder la vida a dos niñas... Es bien difícil... La verdad... Que yo... Yo como papá... Pues puya... Yo... Si me pasara algo así... Je... Quizás me vuelvo loco. Yo no soy mamá... Pero... De verdad le digo porque... Porque la verdad... Es muy... Es muy difícil... Digo yo... Para un padre... Para una madre... Perder a una niña así... O sea... Pequeño... Sabemos... Sabemos... Eh... No sabe por qué... Pasan más cosas... Y... Acuérdate que no podemos renegar... O algo... Pero si duele... Pero... Uno no sabe lo que puede pasar... Ahorita... No sabemos que va a pasar más tarde... No sabemos que puede ser... Porque por lo menos... Yo aquí puedo andar... Ahorita trabajando... No hombre... Yo no voy a la vela... De ese... Ese no va a venir a la mía... Y decía... Y decía... No hombre... Mire... Se murió fulano... Es que esta gente... Como le queda tiempo... De morirse... Y yo que no tengo tiempo... Para morirme ahorita... Que galán... Que no hiciera el tiempo... Pero no... Y Dios decide... Dios decide... Entonces... Si... Hay que ir a ver... Los estragos... Que ha hecho la tormenta... Vamos a ver... Pero fueron derrumbes... De las... De las calles... Y... Eso se va a volver a construir... Pero imagínate... Las personas... Que... El agua... Se llevó... Sus cositas... De la casa... Sus ropitas... Como la niña... Como los niños... Sus ropitas... Si... Porque la... La ropa del papá... Andaba puesta... Ajá... Imagínate... Que difícil... Si... Si... Fíjate... Que a mí por eso... O sea... Si me gusta la lluvia... Porque... Si la disfrutamos bastante... Nosotros y todo... Pero quiera sea o no... O sea... Nosotros la disfrutamos... Pero otra gente... No... Y uno... Y uno se ponía... Se ponía... De la Angie... De la Angie... Y uno se ponía... A pensar... En eso también... En cama decía... Ay no... Que estas bichas... Yo no me quiero mojar... Pero yo... Cada vez que salíamos... A hacer ayudas... Yo después... O sea... Volvía bien triste... Y te sentías así... Como bien... En eso de las ayudas... A mí siempre me gustaba... Andar ayudando... Ajá... Porque... En varios canales... Que yo andaba... Sí... Vamos a... Ayudar... A varios lugares... Que fuimos... Ajá... Yo desconocí las casas... Y la gente también... Nosotros les íbimos a ayudar... Sí... Vale... Fíjate que yo nunca había andado así... Dando ayuda... O viendo otras personas... Como estaba... Nunca... Es la primera vez... Pero sabiéndolo... O sea... Duele... Duele... O sea... Te duele... Sentí como... Que... Que doloroso... Porque... Que no quisieras... No quisieras... Ajá... Porque vos te imaginas... A tu familia... Porque yo me... Me ponía a pensar... En mi familia... O sea... Si mi familia... Estuviera en esto... En estas cosas... Sería bien difícil... Sería bien difícil... Sí... Y por eso es que... Nos sentíamos bien felices... Porque en ese momento... Si a uno le pasara... Nosotros quisiéramos que alguien como... Ajá... Llegar a... 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 Miren... Y nos fijamos... También... Acá el señor... Que... Que le ayudamos... También con dinero... Que le puse a ayudar... De contentos... Que los trae a los mangos... Que los trae a los mangos... Que los trae a los mangos... El almuerzo... Que se me partió... No aguantaba... Quizás yo... No... Mi mamá nunca me ha dado... Como que... Ay... 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 Pero... Este... Pero nunca llegamos... O sea... De darnos lo mejor... O sea... Cuando lloví... Y todo eso... Eh... Mi mamá también... Mi mamá también... Bueno... Yo no aguantaba hambre... Pero... Uno ve a los otros casos... Que puya... Uno dice... O sea... O sea... O sea... O sea... Es que... No se puede... A veces... Uno de los dos... Pues no puede ser nada... O sea... Porque son gente como del campo... Que trabajan... O sea... O sea... De lo de los pescados... No pueden... No pueden... No pueden... A veces uno tiene que pasar por algo así... Para aprender a valorar... A valorar las cosas... Porque es bien... Bien difícil... Es bien... Vamos a ver... Entonces... Y Don Pei... ¿Qué es eso? Ay... Don Pei... Vamos a ver... Vamos a ver... Nosotros... Pues vamos a venir aquí... Llega... 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 ¿Ah? No... No... No sé... Bien... Pero vamos a ver... ¿Dónde anda? Vamos a ver... Llega... Mire Llega... Todo esto estaba inundado... Si... Todo esto estaba inundado... Todo esto estaba inundado... Inundado... Le decía la inundación del 4K... Ja... Ja... Entonces... Esta la... La callecita... Nueva... Que nosotros teníamos... Ajá... La que nos costó hacer... Ajá... Que nos costó hacer... Y esta callecita no es mentira... Nosotros venimos... Mire Llega... En el... 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 ¿Tú cómo se llama? En la máquina... La máquina... La máquina... Yo estuve aquí aplastando... Todas las piedras... Mire cómo... Mira cómo... Mira cómo ha quedado... Así me dejó el corazón... Mire... Mira... Mira... Mire Llega... Mira cómo ha quedado... Sí... La lluvia... Ha jodido... Bastante...